Está escrito, no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Tener a Cristo morando en tu corazón de manera consciente produce seguridad. Y es que la criatura por sí misma se siente instintivamente confusa, desorientada y vacía. Es como un barco sin control en alta mar. Es incapaz de comprenderse a sí misma y deambula buscando un sentido para su existencia. Porque se siente incompleta e insatisfecha. Cuanto más cultives el compañerismo diario con Jesús, tanto más aprenderás a confiar en Él. Permite que Él forme parte de todas tus decisiones y acciones. El resultado será una vida llena de satisfacciones. En Dios nuestra debilidad se convierte en fortaleza y todos nuestros imposibles se hacen posibles.